¿Qué tal amigos de ESPN Deporte Radio? Alex Vanegas. Y el día de hoy vamos a hablar de algo tan sencillo. ¿Se le ha perdido el respeto realmente a nuestro fútbol? Esta semana hablábamos nosotros acerca de si es mejor la MLS comparación a los otros países centroamericanos. Mucha gente estaba de acuerdo con algo. Estructura a lo mejor sí. Infraestructura ni lo digamos. ¿Pero qué pasa a nivel de educación? Este fin de semana pasó algo muy interesante. Aficionados invadieron el terreno de juego cuando el equipo Olimpia jugaba con el equipo Real España en la ciudad de Nuevo Orleans. Esto me demuestra a mí que es un problema cultural. Esto me demuestra a mí que no estamos listos para cosas grandes. Esto me demuestra a mí que hoy por hoy seguimos nosotros muy pero muy retrasados en cuanto a educación se refiere. Tenemos que tener barreras, tenemos que tener malla ciclón para no poder saltar a una cancha. ¿Cómo podemos exigir que se nos trate como aficionados de primer mundo si nos comportamos como aficionados de tercer mundo si no es que de quinto mundo? Ahí nos queda una experiencia. Lo sucedido en Nuevo Orleans es una tarea muy pero muy difícil para los promotores que quieren traer partidos a los Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta, seguridad subirá el precio. Ahora los promotores dicen, no nos quedarán prestar estadios. ¿Qué va a pasar con los partidos que queremos traer? Ojalá esto sirva para que nosotros como aficionados podamos comportarnos un poco mejor. Y no podamos decir después y darnos golpes en el pecho que nadie nos toma en cuenta. Ahí está, una lección muy dura, muy cara a lo mejor pero que ojalá no vaya a tener repercusiones en aquellos que realmente disfrutamos y amamos el fútbol. Y que los partidos amistosos sigan llegando a este país tan bello para ver a nuestros equipos y a nuestras selecciones muy pero muy de cerca. Más adelante otros temas aquí a través de la página de ESPN Deporte Radio y por supuesto en Acción Centroamérica en donde usted nos puede encontrar a través de la página de Facebook Acción Centroamérica. Hasta la próxima.